Hola de nuevo vampirillos, aquí os traigo otro video de Fortnite y vamos a ir con el bug diario, aquí tenéis el código, también está en la descripción, le damos a partida privada, empiezo en el nivel 58 con casi 68.000 para el siguiente nivel, ahora lo que tenemos que hacer es esperar mínimo unos 10-15 minutos, ya sabéis que yo siempre espero 30, si podéis esperar 30 o más mucho mejor, ahora lo que vamos a hacer primero es girarnos, venir aquí hacia las armas, en la parte derecha vamos a recoger un lanzamiento y al lado de esta bolita aquí tenemos el primer botón que no lo vamos a pulsar aún, lo vamos a dejar ahí y entonces vamos a esperar el tiempo, ya sabéis 30 minutos, he esperado un poquito más porque se me ha alargado, me han dado 2.000 en este tiempo de espera y ahora sí que sí, vamos a pulsar este botón, lo pulsamos y empezaremos a recibir experiencia FK, nos vamos a girar hacia los portales y vamos a cruzar todo el rato por el del medio, tal como parecemos aquí, bueno me voy a colocar primero esto aquí, vamos a girar hacia la derecha y encontraremos como una cascada, la primera, la segunda cascada, la tercera, vamos a seguir girando, la cuarta y la quinta, nosotros vamos a ir hacia la quinta, para eso hemos cogido el lanzamiento hasta antes, vamos a empezar a engancharnos y nos engancharemos, tened cuidado aquí porque si no os vais a caer al precipicio, nos enganchamos en el árbol de la derecha y aquí encontraremos una manzanita, la vamos a pulsar y nos va a teletransportar, esto lo vamos a hacer todo el rato así, lo único que cambiará de posición, nos giramos y cruzamos por esta parte, nos tenemos que agachar, subimos las escaleras y aquí en las cajas tenemos ya el botón, el botón que nos va a dar experiencia, lo pulsamos, nos teletransporta, volvemos a cruzar todo el rato por el portal del medio, vamos a girar hacia la derecha, primero fijaos en cómo va subiendo ya la experiencia, giramos al primero, al segundo, al tercero donde están las setas azules, nos enganchamos y ahora vamos a engancharnos en la parte izquierda, en este arbolito de la izquierda, aquí tenemos una setita, vamos a pulsar su botón, nos llevará a otra sala distinta, aquí tenemos el motel, vamos a ir recto pero luego tenemos que entrar por la puerta de la derecha, exactamente esta que os estoy marcando que tiene el autobús ahí atravesado, entramos, giramos a la derecha y en la almohada tendremos el siguiente botón, este es el botón que de verdad nos va a dar experiencia, el primero nos teletransporta, el segundo nos da experiencia, volvemos a cruzar el portal del medio y ahora nos vamos a girar hasta esta posición donde encontremos las setas, estas que son rojas con motitas blancas, subimos, ya he subido por la parte derecha pero da igual, aquí veis las setitas y vamos a dirigirnos hacia esta esquinita que tenemos una chiquitita, la vamos a pulsar, nos teletransporta, fijaos en la luz que hay al fondo en el poste, pues vamos a ir hacia esta luz y aquí en la parte izquierda vamos a escalar, aquí tenemos un mini bidón y tenemos el botón que nos va a dar experiencia, lo pulsamos, nos teletransporta, nos sube la experiencia y vamos a volver a cruzar el portal, ahora nos tenemos que girar y tenemos que buscar la ubicación donde están las setas en la parte derecha que son así como flanes, la parte de abajo es blanco, luego tiene amarillo, naranja y en la puntita tiene marroncito y en la parte izquierda estas blancas con motitas, pues nos enganchamos en la parte izquierda que aquí como veis tenemos el siguiente botón, lo pulsamos, nos teletransporta, nos giramos, nos enganchamos en la parte central de arriba, luego por aquí otra vez y aquí tenemos como esta especie de puente. Iba a bajar desde aquí pero no me gusta la idea así que vamos a bajar por aquí por donde está el tejadito, vamos recto y luego hacia la derecha por este bordecito encontraremos un patito con un botón, lo pulsamos y esto ya es prácticamente lo último, nos va a teletransportar a la zona principal y ahora lo que vamos a hacer es girar hacia la derecha, mirad como va subiendo la experiencia y si os fijáis tenemos moneditas en el inventario, aquí vamos a canjear 10, 50 y 100 a vuestro gusto como vosotros queráis y mirad cuántísima experiencia nos dan, las canjeamos todas y ya estarían, luego puede que llegue un momento donde se pare la experiencia como me acaba de pasar a mí así que no os vais a quedar FK, que puede que os dé para estar un par de minutos pero no mucho más, ya sabéis que lo podéis repetir, he subido 3 niveles y ya tenéis comprobado de otras veces, de otros vídeos y cada vez que lo repetimos nos da lo mismo así que con 2 veces que tardamos un minuto, un minuto y medio, por supuesto respetando el tiempo inicial AFK, tenemos 6 niveles así que espero que os haya gustado y nos vemos mañana con más. Dale a like y suscríbete si quieres más, nos vemos muy pronto, vampirillos, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!